Y tu preocupación por los bosques, que es preocupación de todos, pero decirte Mario, y eso yo le digo a los extranjeros, y especialmente a algunas ONGs que nos quieren convertir a nosotros en guardabosques de los gringos, por cada boliviano hay 5400 árboles, 5400. Es un buen dato oficial de la revista Nature, del mes de abril-mayo del 2014. Por cada alemán hay 170 bosques, 170 árboles. Por cada norteamericano 120 árboles. ¿Nos pueden reclamar a nosotros de no proteger la madre tierra? ¿No tienen autoridad mora para reclamar? Vamos a cuidar bosques y estamos sembrando arbolitos, pero no nos pueden a nosotros pedir que fosilicemos y congelemos nuestro desarrollo. Hay algún medioambientalista que dice, la pobreza es amigable con el medioambiente. Eso es una locura. Hay que proteger el medioambiente. Asumimos nuestra responsabilidad, pero también todo el mundo. Bolivia no va a salvar al mundo. Bolivia va a salvar al mundo. En la vida hay que el mundo también se salve a sí mismo. Pero no que en el norte hagan lo que les dé la gana con los bosques y digan, bueno, cabecitas negras del sur, ustedes sí cuiden el bosque y sean amigables con el medioambiente, menos los del norte estamos en la orgía tecnológica. No, señores. Así como nosotros cuidamos el bosque, tenemos derecho a producir. Y del norte, produzcan, pero cuiden también sus bosques. Nosotros no vamos a cuidar por ellos los bosques.